¿Qué es tu canción? Fueron melodías que escucho mi corazón La creación a ti cantaba al unisono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno, mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y dejo en mi corazón Darte el amor ¿Tu nombre es Pensaba en ti? Muy bien Hoy me desperté escuchando una potente voz Un mensaje sin palabras anunciando a dos De un extremo al otro resonó Era la creación La creación Tengo mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia Y de tu gran amor Quiero con esta canción Y dejo en mi corazón Tengo mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia Y de tu gran amor Quiero con esta canción Y dejo en mi corazón Darte el amor Canto de tus maravillas, tu misericordia